¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos. Aquí estamos en esta edición especial de la jornada. No es lunes, no estamos en nuestro plato, pero las circunstancias son las que son y poco a poco hay que ir volviendo a la normalidad. Durante todo este tiempo os estamos ofreciendo la información deportiva en las dos citas diarias que tenemos en nuestros informativos, a las 2 y 10, 2 y cuarto y a la misma hora por la tarde a partir de las 8. Y en este caso vamos a hacer una edición especial de la jornada en esta noche de jueves, porque queremos conocer cómo está el mundo del fútbol y fundamentalmente el Real Valladolid. Así que en un instante vamos a charlar con el director deportivo, Miguel Ángel Gómez, y después posteriormente tendremos tertulia con algunos compañeros de los que aparecen habitualmente. Pero lo primero voy a saludar a mi compañera que está también conectada en esta conexión. Marina Marcos, ¿qué tal? Bienvenida. Hola, ¿qué tal Manolo? Muy buenas. Encantada de saludarte, aunque sea desde la distancia y con muchas ganas de charlar un poquito de fútbol, que lo he hecho mucho, mucho de menos. Pues sí, la verdad es que sí. Aunque bueno, estos días estamos aprovechando para ver las reposiciones de partidos históricos que nos ponen en televisión. Hace poco vimos a nuestro entrenador, a Sergio González, con el deportivo ahí en el centenariazo y algunos otros partidos históricos de otros muchos equipos, lo cual nos viene muy bien. Bueno, vamos a saludar ya al invitado, a Miguel Ángel Gómez, al que agradecemos que esté con nosotros en esta reunión. Estamos grabando por la tarde, pero que ustedes van a ver por la noche. Miguel Ángel, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Hola, muy buenas. Gracias a vosotros por la invitación. Bueno, estamos en un escenario completamente desconocido, absolutamente para todos, imagino que también para vosotros. Nosotros no vemos fútbol, no vamos a los entrenamientos, no narramos partidos, no hacemos programas, pero vosotros, imagino, que aunque ahora la situación esté parada y la plantilla de ahora está, tendréis que trabajar mirando al futuro, en qué va a pasar para la próxima temporada, más allá de que ahora veamos cómo se va a resolver esta, ¿no? Pero imagino que en ese día a día vosotros, de forma distinta, pero seguís trabajando con el mismo objetivo, ¿no? Sí, bueno, quizás lo más duro de todo para nosotros es ese desconcierto que hay un poco, ¿no? Esa falta de acuerdo también un poco entre las instituciones y esa, no sé, incertidumbre que hay sobre el futuro, digamos, ¿no? Luego lo demás tú lo puedes suplir con trabajo, con vídeos, con contacto telefónico. Evidentemente la gente está sufriendo y es algo que para nosotros, para todos, para el club, para la plantilla, lo más importante son todas las personas que están sufriendo esa situación. Y nosotros, en este caso, pues quizás lo que a día de hoy más nos está afectando un poco, primero es quizás esa inactividad también para los deportistas, ¿no? Para ellos estar metidos ahí siendo, digamos, personas que están acostumbradas a estar mucho tiempo dándole salida un poco física a su organismo fuera de los pisos donde ahora mismo están, como todos, ¿no? Y bueno, pues los jugadores también lo están pasando bastante mal. Nosotros, sinceramente, lo que más me desgasta un poco es siempre el estar en medio un poco de todo y también, por supuesto, muchísimo la incertidumbre y el desconcierto que hay en la organización de lo que va a ocurrir. Uno dice que sí, otro dice que no, otro ahora dice uno A, el otro dice B, salen otros diciendo C y entonces quizás eso es lo que más preocupado me tiene a mí personalmente, ¿no? Esa sensación de descontrol, ¿no? Para mí creo que es una sensación de descontrol al final. Si tú no ves a todas las partes de acuerdo, ni siquiera un punto, ni siquiera hay un punto de encuentro, ostras, pues eso te genera mucho desconcierto, ¿no? Al revés, ves rencillas personales, egos, no sé. La verdad es que eso es una de las cosas que más que Bado no tiene. Me interesa. Buenas tardes. Hablas a las claras de esos enfados, de esas disputas constantes que hay entre la Federación y la Liga. Las dos partes, las dos instituciones tienen claro, por lo menos, que pretenden que el fútbol, que la temporada concluya este año. Yo no sé si desde los propios clubes los equipos lo veis tan fácil, entre comillas, que sean junio, en julio, incluso en agosto, pero que esta temporada concluya o están ganando tiempo, digamos, ¿no? Antes de tomar una decisión definitiva. No sé exactamente, ¿no? Yo lo que sí sé es que todos los clubes nos hemos puesto a disposición de ambos organismos para colaborar en todo y si hay que establecer, pues, grupos, de trabajo, pues, grupos de trabajo, nosotros nos hemos puesto a la disposición de todas las instituciones. No hemos dicho, no, nosotros vamos con unos y no con los otros. Nosotros, tanto a la Federación Española de Fútbol como a la Liga Fútbol Profesional, le hemos puesto nuestra colaboración absoluta en todo. El escenario de vuelta, pues, creo que está claro por una de las partes cuál es ese escenario de vuelta, que sí o sí, pase lo que pase, y bueno, no sé. Yo tengo muchas dudas en todo, ¿no? Evidentemente que ya se haya abierto a que se pueda acabar a finales de julio si abre la posibilidad de que se pueda disputar los partidos. Ahora, ¿que esas once jornadas te garantizan la igualdad? Yo te digo seguro que no, no, porque no todos los equipos lo han sufrido esto de la misma manera. Es decir, para mí la igualdad, esa que promueven, no está. Para mí esa equidad, ¿no? Es que se tiene que ganar en el campo. Es que ahora mismo la vuelta es diferente para los equipos de Madrid, por ejemplo, también, que han estado mucho más afectados. Además, es un foco, es el foco principal. Las medidas de seguridad, todo, ¿no? Yo creo que no se garantiza. Y luego, al final, los jugadores vuelven a la actividad física en una situación difícil, diferente. No sé, nos adaptaremos a las decisiones que se tomen. Pero bueno, también decir a los aficionados, que son el corazón de los clubes, ¿no? El dejarlos fuera. Que no, es que lo vean por la tele ya. Comentaba el otro día con un compañero vuestro que, bueno, al final hay partidos de eSports que tienen mucha más audiencia o incluso más interés y más emoción. No sé, a mí dejar a los aficionados fuera me parece una medida desacertada. Claro. No, pero además es que luego hay un tema del que nadie habla tampoco. Imagínate que, a pesar de las medidas que se tomen, las precauciones, etcétera, etcétera, un jugador de un equipo se contagia y ya hay que poner a todo el equipo en cuarentena. ¿Qué haces a partir de ese momento con el resto de la liga? ¿Juegas con uno menos? O sea, es que da la impresión que es forzar demasiado la máquina queriendo acabar. Porque, bueno, dices, bueno, es que a lo mejor faltan muchos partidos. Pero si casi la temporada está prácticamente hecha, poco cambio va a haber ya, salvo que pueda decidirse el Campeonato de Liga, que está muy apretado, pero la parte de abajo, el tema de Europa, parece que está casi casi definido, ¿no? Sí, sí, yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que me has explicado perfectamente, ¿no? Yo creo que eso es así. Pero, bueno, también es verdad que existe una cantidad de económicas altas que, bueno, pues afectan a unos clubes de manera muy importante, ¿no? Nos afectan a todos, ¿no? Pero, bueno, a unos de manera también muy importante. A ver, esto como en todo, ¿no? Yo tenía un gran amigo mío que siempre me decía que, ¿sabes? No existen verdades ni mentiras, que todo depende del color del cristal con el que se mira. Entonces, evidentemente, los que quieren reanudarla a toda costa, pues, tienen sus argumentos. Los que se muestran sensibles también a la situación y pretenden también tener en cuenta todo, ¿no? Tanto la ética como la moral, pues también lo llevan. Yo creo que el fútbol tiene sentido con tu gente, con tus aficionados. Una cosa es un partido a puerta cerrada, pero hará 11 partidos a puerta cerrada. Es que le quitan la magia del espectáculo, ¿no? En sí, evidentemente, ilegalmente, pues, te puedes agarrar para cobrar esos derechos televisivos, pero incluso el producto en sí no es lo mismo, ¿no? Y aparte de tu afición, al final la dejas fuera. No sé, yo que siempre me he sentido muy vinculado a la afición, creo que dejarlo fuera es un error. Ahora que hablas de las cuestiones económicas, que es, lógicamente, el principal motivo por el que se está discutiendo si se termina o no la competición, no sé si habéis calculado o estimado ya en cifras cuánto perdería el Real Valladolid de no concluir la temporada, en millones de euros, y si, ya te hago dos en una, si, lógicamente, esa circunstancia, si se diera, afectaría, podría afectar incluso a la confección de la plantilla, imagino que sí, de la próxima temporada. ¿En qué medida? Pues eso es algo que aquí me lo van a decir ahora a las seis de la tarde, que tengo reunión con Mati, con Lora Legal, y nos van a proporcionar también el director financiero todos los datos. Evidentemente existe un porcentaje alto de esos ingresos, alrededor del 30%, de los derechos televisivos que no los vas a recibir. Pero la cantidad esa está no me la han comunicado. Es también de sentido común saber que, bueno, evidentemente que una empresa, se llame como se llame, o sea, ya tiene una pérdida de 12, 15, 10, de la cantidad que sea, pues eso influye en el plantamiento posterior, aunque, digamos, que los derechos televisivos posteriores se mantenga, ¿no? Pero bueno, también hay muchos más conceptos de marketing alrededor también del fútbol que seguramente, pues, bajen su valor. Eso te hace a ti reducir tu ingreso incluso en la 20-21, ¿no? Pero en cualquier caso, ¿a ti a la confección de la apatía? De alguna forma te mantienes paralizado, ¿no? Por eso decía, ¿no? El desconcierto, ¿no? Un poco, es decir, oye, programamos en base a qué, cuáles son los criterios que vamos a tener en cuenta. Ahora encima también están dando un aviso, oye, pues, el año que viene los costes salariales van a ser más reducidos todavía. ¿Por qué? Si precisamente algo se ha demostrado es que ese control, ese control económico está funcionando, ¿no? Porque no hay, aunque se hayan aplicado, algunos clubes hayan decidido aplicar el test. No hay peligro de extinción ninguna de sociedades ni concursos pendientes de que se adjudiquen, ¿no? Yo creo que funciona, pero tendremos que seguir mejorando. Pero sí es importante también que los clubes y los profesionales que estamos vayamos sabiendo con qué contexto trabajan, ¿no? Porque al final, si tú acabas el 30 de julio y ahora tienes que enganchar corriendo el 20 de agosto, es decir, no existe una paridad a la hora de competir con los jugadores, a la hora de muchas cosas. Y otra cuestión, porque, bueno, la propuesta de la Liga fundamentalmente pasa por acabar como sea el 30 de junio, cosa que cada vez parece más complicada. Desde la Federación abogan por empezar más tarde, cuando se pueda, cuando sea seguro, aunque haya que irse a jugar al verano, ¿qué pasa legalmente con los contratos que acaban el 30 de junio? Aquellos que van a continuar en el mismo club, da igual, entiendo, pero claro, si tú, por ejemplo, tienes fichado a jugador X del Rayo Vallecano, por decir un caso, para que se incorpore esta temporada aquí y en esa fecha va a estar jugando todavía con otro equipo y se puede lesionar, ¿cómo se soluciona eso, por ejemplo? El tema de las sesiones. Bueno, la UEFA y FIFA han puesto una facilidad, entre comillas, no una facilidad, sino que se puede extender un mes, pero saben que el 30 de junio, laboralmente, si un jugador acaba su contrato, acaba su contrato. De ahí que hayan comunicado que no se podrán inscribir jugadores a partir del 1 de julio, es decir, que un jugador, imagínate, que haya firmado por el Levante, a lo mejor el 1 de julio se puede ir al Levante, porque laboralmente su contrato lo permite, pero el Levante no lo puede inscribir, con lo cual no podría participar en ese tramo. Lo podría inscribir cuando se abriera el plazo de inscripción de jugadores. Digamos que están intentando conducir hacia la situación de que el jugador siga un mes más, pero bueno, se puede dar el caso de jugadores, imagínate, que no están contentos con su entrenador y que no están teniendo prácticamente participación y digan el 30 de junio que se quieren ir. Entonces, legalmente los tienes que dejar. ¿Qué ocurre? Pues también con los clubes que te ceden jugadores, pues pasa igual, ¿no? Tienes que llegar a un acuerdo con ellos porque ese mes de julio, en teoría, el jugador ya está perteneciendo a ese otro club, en teoría, ¿no? Ahora con las facilidades que está, o con las medidas que está tomando, las facilidades que están anunciando los organismos pertinentes, pues bueno. Pero sí es cierto que para los jugadores cedidos hay que llegar a un acuerdo. Nosotros tendremos que llamar a Everton, tendremos que llamar a Villarreal, tendremos que llamar a Manchester y intentar ponernos de acuerdo a ver cómo lo vamos a hacer, ¿no? Si todo continuará de junio en adelante, ¿no? Además, es que da la casualidad que el Real Valladolid dispone de muchos jugadores cedidos. Jugadores que terminan su año contrato, pero sobre todo muchos cedidos, ¿no? Hay tres... De Navidad menos. Bueno, sí, porque se fue alguno. Pero bueno, que el bruto o buena parte de la platilla está conformada por jugadores precisamente cedidos de otros equipos. Bueno, a día de hoy estarían Javi Sánchez, estaría Sandro, estaría Pedro, Mateus y Unal. Y Carnero, que serían seis, ¿no? De los 24 que tenemos. Bueno, hay que hablar con ellos, hay que hablar con los clubes, hay que hablar con los jugadores y tenemos que ponernos de acuerdo con todos, ¿no? Eso exige, pues también, que todas las partes vuelvan a poner de su parte. Porque, bueno, hay jugadores en los que tú asumes la totalidad del salario, en unos no asumes ni un tercio del salario. Entonces, igual la otra parte, pues, lo que quiere es que asumas más. Yo creo que esta situación me ha dificultado mucho todo. Personalmente tengo una idea, pero no la voy a decir. Yo creo que a mí me gustaría que fuera lo que yo creo que se debería hacer. ¿Y por qué no? Dila, dila. No, porque es una opinión personal. Aquí estoy como director deportivo de Real Valladolid. Bueno, te quería preguntar también porque en las últimas horas hemos conocido una cuestión sí concreta por parte de la federación para el fútbol no profesional, para los equipos de segunda B, tercera, etcétera, etcétera. Si esto se lleva a cabo, que se está sometiendo a estudio por parte de los clubes y las territoriales en las últimas horas, como digo, si esto se llevara a cabo, al Valladolid Promesas le podrían separar un par de partidos, un par de eliminatorias de la segunda división. Sí, la verdad que ellos y todos estábamos convencidos de que el equipo lleva todo el año en playoff, prácticamente ha estado muy poquita jornada afuera. Es una ilusión que tienen los chicos, pero bueno, hay que ver que al final la federación consiga también el acuerdo de todos y eso sea así. A los chavales le hace mucha ilusión, al entrenador también, a Ronaldo también. Pero bueno, vamos otra vez a lo mismo, a ver en qué escenario, cómo sería eso. Entonces, bueno, todavía tiene que haber muchos acuerdos para que eso sea así. Y dependientemente de eso, yo creo que el filial ha hecho una grandísima temporada. Creo que los chavales, aparte ya de la clasificación, han progresado. Nos están preguntando muchísimo a equipos de segunda división y alguno de primera por ellos. Entonces, yo creo que el objetivo que era que incrementaran su nivel para intentar ir llamando a las puertas del alto rendimiento, pues está cubierto. Pero al margen de que ya no era bueno producirse este hecho. Yo ya tomaste esta decisión definitiva. ¿Personalmente te satisface la decisión que tomó ayer la federación o la propuesta, en este caso que hizo la federación? ¿Te parece que es la opción más correcta para intentar concluir la temporada? No sé. A ver, yo por los chavales y por el entrenador, evidentemente sí, ¿no? Pero bueno, yo creo que todas las posturas, si las estamos manteniendo también en primera división, las tenemos que mantener en todas las categorías. Y luego no hay que olvidar una cosa, ¿no? Al final, la clave, y os lo dice el responsable de dos ascensos a la segunda división, de un filial, al final la clave es que el jugador progrese. Y nosotros, en mi anterior etapa, pues los jugadores progresaron igual hacia el primer equipo en tercera división, que en segunda, incluso en segunda, progresaron muchos menos. Aunque ahora sí estén en alto rendimiento algunos de ellos, pero realmente al primer equipo no llegaron tantos. Entonces, yo creo que evidentemente es una alegría y es una satisfacción, porque al final son seres competitivos, todos somos competitivos, y el ascender es algo que te llena de orgullo. Pero no olvidemos lo importante. Lo importante es que el jugador llegue al primer equipo. El equipo que realmente diga ser canterano, la clave está en que o que le guste jugar con jugadores con talento, la clave está en que tú esos jugadores con talento que tengas jóvenes los pongas en el primer equipo. O sea, al final, no puedes hacer algo simplemente por el resultadismo. Si luego al final el presupuesto va a ser diez veces más, va a gastar mucho más, y al final ninguno de esos jugadores ni van a subir al primer equipo ni te van a dar ingresos, no hay una causa que tú digas, pues realmente es totalmente beneficioso. Es una alegría, es algo histórico, creo que se lo merecen los chavales, pero a mí personalmente no es algo que a mí me haga pensar que Quique va a ser mejor jugador porque consigue el ascenso. Quique es un gran jugador en el que tenemos mucha confianza y lo tendrá que demostrar. Primer equipo, cuando se le dé su oportunidad o en algún equipo cedido. Pero bueno, no por eso quizás yo valore que han hecho, si no ascienden, han hecho peor trabajo. Me lo has dejado votando en la área pequeña. Voy a aprovechar a preguntarte por Miguel. ¿Cómo está la situación? ¿Ha habido acercamiento de posturas? ¿Sigue habiendo dudas? Sí, bueno, posturas. Nosotros la postura la tenemos clara. Hemos hecho ya tres ofrecimientos que además, teniendo en cuenta la situación, creo, y también vuelvo otra vez a mi historia pasada, creo que es una gran apuesta por un jugador nuestro de la cantera. Yo para mí te diría que es la más fuerte que yo he visto, incluso de mis últimos 20 años. Y nosotros teniendo en cuenta que hemos tenido también en mi otra época, pues, a gente como Carlos Fernández, como Juan Muñoz, como gente que iban destacados, ¿no? Y te digo que la apuesta es, es decir, ellos con la edad que tiene Miguel no tenían en lo alto de la mesa la oferta que tiene la empresa de Miguel. Estuve hablando con ellos la semana pasada, hoy les he mandado un mensaje y, bueno, estamos esperando a la contestación de ellos, ¿no? De esa ampliación de contrato y, bueno, y el saber un poco si de verdad aquí es el equipo donde quieren crecer, ¿no? Yo quiero pensar que sí. Yo creo que Miguel tiene conmigo confianza y muy buena relación, pero al final las cosas hay que demostrarlas con hechos, ¿no? Y lo cierto es que estamos casi ya, estamos en mitad del mes de abril, ya está llegando mayo y seguimos sin no tener respuesta, ¿no? Sé que tienes un poco de prisa, Miguel Ángel, así que de forma muy breve, ya para ir concluyendo, te voy a poner cuatro nombres sobre la mesa, un poco para que también de forma breve, bueno, pues hables un poco de la situación de estos jugadores, sobre todo, que se ha hablado últimamente de cara a la próxima temporada, ¿eh, Nesunar? ¿Es verdad que va a volver a Villarreal, o va a reclamar Villarreal, como así se ha leído en las últimas semanas? Bueno, él tiene contrato allí, yo bastante tengo por hablar de lo mío, no sé qué organización o qué planificación deportiva tienen ellos, pero bueno, todo hace indicar que Villarreal quiere contar con él, ¿no? El hotel ha crecido aquí, ha crecido mucho, ellos lo están siguiendo, entonces es una situación que es muy probable. Y otros dos nombres más, Mateus Fernández, ¿seguirá la próxima temporada? ¿Podría seguir seguido aquí en Valladol la próxima temporada? ¿Y pretendéis recuperar, digamos, para el primer equipo a Marcos André, después de la buena temporada que ha hecho en el Mirandés? Bueno, Mateus acaba su cesión el 30 de junio y, bueno, tendremos que hablar de todo, hablar con el jugador y hablar también nosotros, ¿no? Escuchar a Sergio, escuchar a Ronaldo y, bueno, y tomar una decisión si se lo solicita al Barcelona otro año de cesión. Con respecto a Marcos André, va a ser futbolista del primer equipo sí o sí. Entonces, bueno, nosotros tenemos muy claro que ha demostrado que esa política nuestra de evolución y de apuesta por talentos jóvenes y cederlos ahí en segunda división, creo que ha sido uno de los dos delanteros más destacados. Nos han llamado todos los directores deportivos de segunda división porque lo quieren. Y, bueno, nosotros, cuando hacemos una apuesta por un chaval joven y lo intentamos ayudarlo a crecer, el objetivo, como digo, es verlo en el primer equipo. Entonces, Marcos ha cumplido los objetivos por los que los cedimos y va a volver al primer equipo. Muy bien, Miguel Ángel. Te agradecemos que hayas estado con nosotros este rato. Te dejamos que sabemos que tienes cosas que hacer y ya estás haciendo espera a la gente del club. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias a vosotros. Nosotros vamos a continuar a la vuelta de publicidad con nuestra tertulia. Hasta ahora. Aquí estamos de vuelta tras la publicidad y ahora es tiempo para la tertulia. Como les decíamos anteriormente, después de charlar con el director deportivo del Real Valladolid, en torno a la actualidad del fútbol en España, de la situación que se ha generado con el parón por esta pandemia y la posible o no renovación, escenarios, diferentes plazos, posibilidades de todo eso. Hemos hablado un poco con él y, bueno, pues en esa línea vamos a hablar con diversos compañeros que hemos invitado esta noche. Marina Marcos sigue por ahí. Marina, bienvenida de nuevo. Gracias, Manolo. Aquí sigo. Aquí seguimos, sí. Bueno, y aquí en Valladolid tenemos a Nacho Bailador del diario AS de Castilla y León, a Manu Belver del día de Valladolid y en Miami tenemos desde Club de Soccer a Nacho García. Muy buenas noches a los tres. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, chicos? Yo sigo mi ventanita, ¿eh? Yo no he cambiado formato. Tú sigues ahí, efectivamente, señor. Bueno, esto está como está. No sé si veis una pronta salida a esto. Fácil no parece, ¿no? Complicada, no sé. ¿Creéis que se va a poder reanudar la competición aplicando los protocolos que pretende la liga, de entrenar un poco distanciados, de tener a los equipos prácticamente concentrados en hoteles, etcétera, etcétera? ¿Creéis que eso va a poder ser? Yo creo que están insistiendo mucho en querer volver, pero yo creo que es imposible. Yo creo que es imposible y, además, incluso éticamente, fíjate que lo que más te dicen algunos futbolistas y entrenadores de primera, de segunda división con los que yo voy hablando es que están muriendo más de 500 personas todos los días. Entonces, ¿cómo puedes seguir con la dinámica normal, con el fútbol normal, cuando, en teoría, el fútbol es lo más importante y lo menos importante, ¿no? Entonces, al final, darás la sensación de que el fútbol se olvida un poco de todo lo que está pasando alrededor y luego, al final, es una cuestión muy complicada. Si hay un contagio entre futbolistas, ¿qué se hace? ¿Se vuelve a parar la competición? ¿Y entonces qué se decide? ¿La Liga cómo ha quedado ahora o cómo queda después? Yo creo que es muy complicado. Están intentándolo por todos los medios, sobre todo yo creo que por el tema de la televisión, pero yo lo veo complicadísimo, la verdad. Manu. Manu, empiezo yo, si quieres, Nacho, también. Yo creo, yo estoy de acuerdo con Nacho, veo ahora mismo muy, muy difícil que la Liga se retome. Ahora mismo, ahora mismo. Lo que pasa es que es verdad que da la sensación de que están intentando, bueno, primero por temas económicos, evidentemente, el tema de la televisión manda y es mucho dinero el que está en juego. Y después estamos hablando de plantarnos, para mí, un final de competición más allá de julio. Es decir, yo no tengo ninguna duda de que sí, en algún momento dado, se puede retomar la competición, va a ser más allá de julio. Es decir, no sé si se podría comenzar antes, pero que se va a ir mucho más allá de julio seguro, incluso diría que agosto. Lo que pasa es que es verdad que hablar ahora de retomar competición, como ha dicho Nacho, con el número de fallecimientos que hay, de fallecidos que hay al día, con el número de casos aún que hay al día, es muy complicado. Yo creo que al final es difícil incluso prepararnos para pensar en que haya fútbol. Pero bueno, yo creo que el mayor problema que hay es el económico y al final, si esto remonta y nos recuperamos medianamente bien en un plazo de tiempo adecuado, yo no descarto que la liga en julio y agosto se finalice. Nacho Garza. A mí me parece que es un poquito frívolo hablar de este tema, porque evidentemente, insisto en lo que comentaban mis compañeros, cuando estamos en una situación tan grave a nivel de humanidad, ni siquiera de deporte, pues es frívolo hablar de cuándo volverán los deportes. Porque a la gente que no le gusta el deporte dirán, pero bueno, estos locos del deporte, ¿qué están contando? O sea, si eso es lo menos importante, efectivamente, dentro de las cosas importantes. Pero, a ver, yo creo que en cierto modo es obligatorio también, por salud mental, que pensemos en eso y que en las instituciones deportivas hay gente que tiene que trabajar y que tiene que inventar distintos escenarios, que luego el tiempo lo irá poniendo en su sitio. Si me preguntáis por mi opinión, yo creo que va a ser muy difícil que se pueda volver a hacer cualquier tipo de deporte en el planeta. Yo no digo ya en el futuro español, sino en el planeta. Aquí en Estados Unidos también se está hablando de esa posibilidad de hacerlo en cuarentena, de poner todo en un mismo sitio. La Liga de Béisbol, por ejemplo, hace poco comentaba esa posibilidad de llevarse a todos los equipos. La Liga de Béisbol no llegó a empezar, estaba a punto de empezar cuando pasó todo esto. Se iban a llevar todos los equipos a Phoenix, a un mismo estadio, a competir allí, 30 franquicias. Si lo consiguen, ahí va mi aplauso, me parece una locura. Y luego simplemente por cerrar, más allá de la importancia de estar dando todo el sector del fútbol al dinero que se perdería, que es mucho y es muy importante, pero es que aunque se recupere esa parte de ese dinero, el meneo que viene el año que viene y al siguiente, es una crisis mundial. Es decir, que vas a recuperarte un poquito este año, pero vas a seguir perdiendo. Un poco en esa línea, lo decía Sara Nacho, y ahondando en lo que también comentaba Manolo al principio, la Liga, claro, se plantea ya muchos escenarios, incluso ya han lanzado esa primera propuesta de medidas de aislamiento en los equipos para cuando tengan que volver a los entrenamientos. Y todos cuando las hemos leído, bueno, pues nos hemos echado un poco incluso las manos a la cabeza, que parece un poco utópico que se pueda llevar a cabo todo, todo a efecto. Yo no sé cómo lo veis, incluso si con estas medidas de aislamiento que propone la Liga, podría entrenar primero, entrenar primero a los equipos y disfrutarse los partidos después, incluso concentrándolos, como bien decías, con los clubes incluso de Estados Unidos, que se han hecho ahora en una parte del país, que estén concentrados con sus familias. Yo lo veo un poco utópico todo, yo no sé cómo lo veis vosotros. Es utópico, pero es utópico, pero también de cierto modo es que es necesario, yo creo, como decía antes, por salud mental. O sea, de ahí ligarlo con el tema de la frivolidad. Pero es verdad que la gente necesita estar pensando en positivo, ¿no? Y aunque no es lo más relevante, lo más relevante es que la gente se recupere y que nos carguemos al bicho ya, pero eso también es invitar a la gente a ser un poquito optimista, de pensar que el deporte volverá, porque si vuelve el deporte, volverá poco a poco la vida normal. Yo insisto en que lo veo muy complicado. Lo veo muy complicado porque al final nos olvidamos muchas veces que los deportistas también son personas y son personas que tienen miedo, y ya no solo por ellas, sino porque conviven con sus mujeres, conviven también con sus padres en cualquier momento, ¿no? Y al final hay ese miedo a que te contagien y a contagiar. Ya no solo que te contagien, bueno, si te contagian tú tomas un riesgo que te contagia, pues es tu problema, pero al final el problema está en que conviven con sus parejas, con sus hijos, pueden llegar a convivir con sus padres, ¿no? Y yo creo que los futbolistas, lo han dicho por actitud y por pasiva, ellos lo que quieren es poder volver a competir con seguridad. Y no se puede con su salud, y a mí me parece lógico. Alguien me puede decir, bueno, sí, pero las fábricas ya están trabajando. Bueno, sí, pero es que las fábricas están trabajando porque es necesario para el país. Pero es que el fútbol, a todos nos gusta muchísimo el fútbol, a todos nos gusta muchísimo el deporte, pero no es una cosa completamente necesaria. Para mí es tomar riesgos demasiado avanzados. Y fíjate que nosotros somos periodistas deportivas y nos va mucho en ello también, ¿no? Muchas veces incluso el trabajo, pero yo creo que tiene que prevalecer la salud de todos antes que un espectáculo deportivo. Sí, yo estoy de acuerdo con todo lo que estáis diciendo. Lo que pasa es que yo sigo pensando que si de verdad en algún momento se plantea el regreso de la competición, es con todas esas medidas de seguridad garantizadas. Es decir, yo no me creo que la competición o se plantee una vuelta a la competición sin que todos los jugadores pasen un test. Eso va a empezar. No me creo que se pueda pensar en realidad la competición sin que en la calle se pueda hacer una vida, no voy a decir normal al 100% como hace de un mes y medio, pero sí una vida relativamente normal con la mayoría de la gente acudiendo a sus trabajos. No me creo que se planteen volver a jugar al fútbol con un mínimo riesgo. Es decir, yo lo que creo es que si se plantea y si se llega a jugar y si se llega a terminar la temporada, insisto, creo que va a ser mucho más tarde lo que se plantean ahora de junio. No, yo creo que julio, incluso agosto. Y creo que sería, si de verdad se hace, con todas las garantías de seguridad. Es decir, test pasados, controles como se está haciendo ahora mismo en las fábricas, que es que ahora mismo estamos en mitad de la pandemia y se están haciendo ya esas cosas en la mayoría de los trabajos. No, en todos los trabajos se deberían de estar haciendo ya. Todo eso asumiendo que una vez que se dé ese caso va a haber contratiempos. O sea, va a haber algún positivo. Es decir, que dentro del protocolo que comentamos, luego tiene que haber protocolos dentro del protocolo. Es decir, ¿qué pasa si un jugador da positivo? Claro, claro. Ahí se quedan dos parades, ¿eh? Se considera una baja, una lesión. ¿Cómo se hace eso? ¿Qué haces con ese equipo? Es decir, el jugador pertenece a determinado equipo. Se supone que, siguiendo las normas que nos han dicho hasta ahora, tienes que aislar a todo el equipo. Tienes que hacerles pruebas y tienes que valorar. ¿Paras la competición entre tanto? Es que no está ocurriendo, perdona, Manolo. En serio, es que es complicadísimo. Mira, el baloncesto, la ACB, es diferente, pero la propuesta que tienen y que parece que va a salir adelante es que se van a llevar a todos los equipos del playoff a Canarias, van a hacer un playoff express, digamos, y que van a decidir así el título y todo. Se van a llevar a todos los equipos a un hotel concentrado, van a hacerse los test previos, como decía Nacho, periódicamente cada dos o tres días se van a someter a un test y así parece que van a solventar la ACB. Está la propuesta de la Federación Española de Fútbol, veremos cómo avanza, cómo no avanza en los próximos días, que prácticamente quieren hacer lo mismo para solventar los ascensos de segunda B a segunda y de tercera a segunda B, que es hacer una especie de concentración y aquí teniendo en cuenta que hablamos de fútbol no profesional, es más complicado todavía, porque cógete a un equipo de tercera división, el que sea, y llévatelo seis días, como están hablando, a las Rozas a Madrid, a San Pedro del Pinatar en Murcia, a Marbella donde el Valladolid ha hecho la pretemporada y tenlos allí seis días. Parece complicado, no sé, la verdad es que es muy difícil todo, porque son muchos grupos, son muchas personas, tienes que tener en cuenta los árbitros, los operadores televisivos, la gente que trabaja en todas esas circunstancias, al final es mucha gente, ¿no? Es muy difícil, además, date cuenta, Manolo, no solo es vuelve a los entrenamientos, por cierto, que se habla de, no, bueno, se vuelve una pretemporada de 15 días, bueno, la gente está, los jugadores y los profesionales te están diciendo que tres semanas, cuatro, cinco, porque date cuenta que cuando tú vas en verano de vacaciones y estás un mes de vacaciones o cinco semanas de vacaciones los futbolistas, pero sin embargo ellos hacen deporte, pueden correr, pueden jugar al tenis, ahora llevan cinco semanas parados, cuatro semanas y media parados, entonces es muy complicado decirle, bueno, preparas durante dos semanas, te preparas para competir y compites al máximo, teniendo en cuenta además que se lo van a jugar todos, es decir, que nadie se puede guardar nada, ¿no? Yo creo que se ha hablado mucho, se habló en su momento, yo creo que ya está más o menos descartado de la opción de jugar cada 48, cada 72 horas, que la gente se llevaba también las manos a la cabeza. Yo creo que se están intentando hacer un montón de opciones, se están planteando un montón de opciones porque no quieren reconocer lo que es la realidad, que yo creo que todos coincidimos, que es muy complicado que la competición vuelva, porque tú llevas a los equipos a Canarias, pero todos esos equipos necesitan ir al aeropuerto, después de entrenar 30 días, esos equipos necesitan ir al aeropuerto, tocan la barandilla, tocan el asiento, tocan tal, luego llegas al hotel, en un hotel vas a juntar a todos los equipos con el riesgo, a mí me parece arriesgadísimo y me extrañaría muchísimo que los jugadores, no solo de fútbol, de balancesto, de cualquier competición, de cualquier deporte, se admitan eso, lo digo en serio, me parece muy complicado. Y el básquet, el básquet y el balón mano, por decir, dos deportes que hay en Valladolid, tradicionales e importantes, el concepto es diferente, es decir, hemos visto una Copa del Rey que se juega en cuatro días, un mundo básquet o un eurobásquet se juega en dos, tres semanas, pero en el fútbol, un fútbol mundial, una Eurocopa, es un mes. Es decir, estamos hablando de que quedan todavía diez jornadas, hablamos de la Liga Española, en Italia queda más todavía. O sea, es que no sé si es mutable el formato más gringo, más yankee, que es de donde se basa el baloncesto, el balonmano y demás, al fútbol. El fútbol necesita más recuperación, también son más ibaritas los jugadores, hay que decirlo, porque es verdad que están más tiempo de recuperación, porque no se ha acostumbrado a ese deporte a hacerlo de esa manera. Entonces, yo, que lo veo muy, muy difícil aplicarlo al fútbol. Yo soy más optimista con otros deportes, pero con el fútbol no. ¿Sabes lo que pasa? Que yo creo, creo, y también es mi opinión personal 100%, que estamos hablando desde un panorama actual complicado. Estamos ahora mismo en mitad de la lucha, ¿no? Se supone, más o menos. Vamos a pensar que esta es la mitad de la lucha. Todavía nos queda otro mes más por luchar. Entonces, claro, no nos podemos hacer a la idea de nada de lo que puede pasar dentro de un mes, porque no tenemos la varita mágica, ni sabemos lo que va a pasar dentro de un mes. Entonces, por eso creo que es mucho más complicado hablar de si se va a volver a competir, si va a ser cada 48 horas, si va a haber un protocolo de entrenamiento, si va a haber un test. Pero está claro que estoy de acuerdo con Nacho, voy a llamar a Estados Unidos, perdóname, García. Estoy de acuerdo con Nacho y quedar bien con los dos, no te preocupes. Estoy de acuerdo con él que es complicado el fútbol, o sea, no es lo mismo que en otros deportes. Entonces, eso es mucho más complicado de llevar a cabo. Entonces, ahora mismo para mí, hablar de lo que puede pasar dentro de un mes se me hace un poquito difícil, dificultoso, porque es verdad que no sabemos. Nunca hemos estado ante esta situación, entonces nadie sabe lo que va a pasar dentro de un mes. Quizá dentro de un mes las cosas estén mejor, esperemos y deseamos todos. Y entonces estaríamos hablando en otra perspectiva totalmente diferente de planteamiento de volver o no volver a competir. Claro, es que si miramos como referencia a otros países, por ejemplo, en las últimas horas hemos visto que el presidente francés ha prohibido las reuniones de más de 400 personas hasta mediados de julio. Lo que ha obligado ya de facto a aplazar el Tour de Francia, que parece que podría empezar a finales de agosto, con lo cual tendría que aplazarse también la vuelta ciclista a España, porque además son de la misma empresa. del mismo organizador. Si hasta mediados de julio ya en Francia se están diciendo que no va a haber reuniones de más de 400 personas, el panorama que efectivamente, como dice Manu, es completamente inédito porque no lo conocemos, porque no hay un escenario conocido, porque es la primera vez que vivimos esta situación, pues todo lo que se pueda prever es eso, una previsión. Pero efectivamente, al día siguiente se puede caer la previsión. Eso es lo que parece que en el fútbol no hay. Hay un plan para volver y recuperar la competición. Y si hay un mínimo contratiempo, nadie está hablando de esa situación, ¿no? ¿De qué podría pasar? Lo que decíamos, si hay un jugador que se contagia de determinado equipo, apartes a todo el equipo, paras la liga hasta ver si el resto del equipo está o no contagiado, con lo cual volves a parar igual tres o cuatro días hasta que hagas los tres a todos. Y hay otro factor, Manu, que eso ya lo hemos mencionado, pero hay otro factor que en otros deportes y en otras ligas y en otras federaciones y en otros estamentos hay voluntad de ponerse de acuerdo. Es que además en el fútbol español tenemos un problema muy gordo, muy gordo con dos señores que... Sí, porque el espectáculo que están dando es lamentable, efectivamente. Ahora están más a su guerra que a intentar buscar una solución entre las partes. Mira, os voy a contar algo que a mí me sorprende desde la distancia y creo que lo vais a entender porque os lo voy a contar. A mí... O sea, no puede ser que tú agarres a un tipo aquí en Miami y sea originario de Colombia, de Argentina, donde quieras, le preguntes quién es Rubiales y te conteste y te diga sí, el presidente de la federación o le preguntes por temas y te diga que es el presidente de la liga. Esto te hace ver que hemos creado y eso tiene parte de culpa también de los medios de comunicación dos personajes, dos actores más de este fútbol que en lugar de hacer su trabajo que en algunas cosas y lo hacen, lo hacen bien además son dos personas muy varias pero están haciéndose al final famosetes, están dentro del star system del fútbol, ¿no? Es decir, donde deberían de estar jugadores, entrenadores, últimamente. Entonces, si yo, por ejemplo, aquí, que somos los cinco gente de fútbol, yo pregunto cómo se llama el presidente de la federación colombiana o el presidente de la liga alemana, seguramente no me lo sabréis decir, yo tampoco, ¿me entendéis? Pero ese es el tema, que esto ya está llegando a un tema personal y a un tema de redundancia absurda. lo que tienen de estos señores es sentarse y tratar de arreglar el... O sea, sería tan bonito que siendo uno tan bueno por un lado, otro tan bueno por otro lado, cuando se pongan de la mano también consigan algo positivo porque es que además es un tema personal. Si se pusieran con voluntad yo creo que lo sacan. Sí, hombre, también haría falta una mediación del gobierno, que el gobierno está ahora para otras cosas, efectivamente, mucho más importantes, no cabe duda, pero al menos el Consejo Superior de Deportes se supone que algún papel debería jugar en esta situación. También es verdad que, claro, tenemos la duplicidad que tenemos aquí. La liga de fútbol profesional son los clubes, pero la competición en realidad pertenece a la federación y quien puede suspender o no suspender la competición es la propia federación diga lo que diga la liga. Con lo cual, al final... Y en el CSD están hasta las narices, también eso lo digo de buena fuente, que están hasta aquí de uno y del otro. Claro, ese es el problema. ¿Y qué pasa? La decisión última... Sí, Marina, perdona. No, iba a decir que un poco con lo que se ha tenido tú, Manolo, que la decisión última la tomaría el presidente de la federación, Si tuviera que tomar una decisión la tendría que tomar precisamente Luis Rubiales. ¿Qué pasa? Una normativa vigente según la normativa, efectivamente. Pero fijaos, yo creo que las cosas a veces son mucho más sencillas y mucho más fáciles. China, que nos lleva dos o tres meses en todo y se supone que lo han hecho muy bien todo, han intentado volver a las competiciones y han tenido que volver a pararlas. Si es que es tan sencillo como extrapolar. Entonces, si en China, que han dicho, insisto, todo muy bien, que son mucho más disciplinados que nosotros para lo bueno y para lo malo, han tenido que parar. Es que a mí me parece que estar hablando de estas cosas y vuelvo a lo primero, cuando están muriendo casi 600 personas todos los días, ahora mismo me parece sorprendente. Yo creo que el fútbol debería ser adulto y maduro y decir, bueno, pues mira, esto es una situación excepcional, única en la historia. Vamos a ver cómo lo solventamos, vamos a ver cómo el fútbol se puede implicar en salvar esta situación y a ver si en septiembre se puede empezar la nueva temporada y punto y se acabó. Pero eso, Nacho, acarrea otra pregunta que yo creo que es ahí en lo que tendría que estar trabajando de ser así finalmente o si se diera ese escenario finalmente. Yo el otro día le, o ayer, escuchaba a Tebas decir que él quiere una primera división con los equipos. Es que él no quiere una primera división con dos equipos más. Entonces, ¿subirían los de segunda? ¿Se mantendría todo tal y como está? No habría hablante de los censos, pero sí, los censos. Pero Marina, el problema está en lo que ha dicho Nacho. Es que Tebas no tiene que decidir eso. Es que es una situación extraordinaria y esta situación merece, entre otras cosas, que la gente tenga amplitud de miras. Y tú tienes que entender que Zaragoza y Cádiz, en este caso, pues a lo mejor tienes que hacer una Liga 22. En su momento cuando se hizo la Liga 22, a nadie le apetecía, pero es que fue la mejor solución para todos. Y yo creo que hay que tener... Y por suerte está ese referente en la historia. Imaginad que nunca se hubiera jugado en la Liga 22. Estaríamos ahora todavía más alucinando, ¿no? Claro. Si esto, al final, si esta propuesta de la Federación Española se aprueba de enviar los cuatro ascendidos, pase lo que pase, es decir, jugar ese playoff express y que haya cuatro ascendidos a la segunda división, la segunda división tendría que hacer descensos porque evidentemente no van a meter cuatro equipos más a la segunda división. Esto en el fondo es meterle presión a la Liga, lo que acaba de hacer la Federación, claramente. Pero bueno, vamos a avanzar un poco. ¿Qué os parece la opción de jugar en verano? Alargar, si finalmente se vuelve, alargar la posibilidad de que se juegue no junio, sino julio, incluso agosto y que haya que alargar los contratos porque esa es otra posibilidad, sobre todo desde el punto de vista legal. ¿Se puede? ¿No se puede? Los propios jugadores que estén en el mismo equipo y vayan a continuar ahí no habrá problema, pero imaginaos los que van a cambiar. Un jugador que haya sido fichado por determinado equipo y que en teoría en julio tendría que venir para hacer la pretemporada. Con los cedidos. Se te lesiona y luego ¿qué pasa? ¿Quién responde a eso? Es que es complicadísimo, ¿no? Con los cedidos, lo que ha dicho Nacho, ¿no? Yo creo que al final ahí sí que tendría que entrar FIFA, entiendo, que es la que debería de hacer un... Ya ha lanzado una propuesta también. Sí, sí, ya la ha lanzado, lo decía antes Miguel Ángel, ¿no? Un mes más, es decir, que los contratos finalicen cuando finaliza la temporada, pero claro, en este escenario se mete un tercer actor, que es la AFE. En ese sentido, la AFE dice que no, porque legalmente los contratos tendrían que concluir el 30 de junio y si hay algún futbolista que por circunstancias pues quiere irse a su nuevo equipo, no quiere continuar, etcétera, pues tendría todas las de la ley de irse. Eso sí, no podría jugar los partidos de esta temporada con ese otro equipo. Es decir, que esto es un... Un día también. Y no solo la hace, es que cualquier jugador que tenga un contrato en el que diga que su contrato acaba el 30 de junio, puede coger y negarse a jugar con el equipo con el que estaba jugando hasta este momento. Yo creo que es una situación complicadísima en la que la FIFA y la UEFA hacen lo que tienen que hacer, es decir, queremos que se prolonguen los contratos, pero yo creo que es complicadísimo. O sea, es meterte en un lío legal tremendo, porque en el momento en que un jugador diga que él no quiere jugar o que él no quiere jugar en ese equipo, aunque no pueda firmar por el siguiente, aunque no pueda incorporarse a un nuevo equipo. Le ampara la ley. Le ampara la ley y puede llevar al fútbol a un recoveco judicial tremendo. Imaginar que alguien... Lo que pasa es que esos casos serían mínimos, porque al final yo creo que el futbolista, yo creo, sinceramente... Yo también lo quiero ver así, que quiere jugar, lógicamente. Quiere jugar. Si de verdad se ocurre eso, yo creo que... A mí el mayor problema que le veo a eso es que pasa la próxima temporada. O sea, es decir, cuándo arranca la próxima temporada, que hay Eurocopa, cuándo termina, si hay dos equipos más, cuántas jornadas más va a haber, cuántas jornadas se van a meter entre semana, cuándo se van a jugar los partidos internacionales. Estamos hablando de un escenario complicadísimo. Hay Eurocopa, acordaros que hay un mundial de clubes nuevo que se iba a jugar en verano. Y Juegos Olímpicos. Juegos Olímpicos, no, no. Si vamos empujando todo, al final, en algún sitio no lo vamos a encontrar. Sí, sí. La temporada esta va a durar no sé cuánto llevábamos ahora, seis, siete meses y entre las ligas de 22, de 24, la próxima temporada va a durar un año y medio. Salvo que alguien, cuando se vaya un poco avanzando la situación, le dé al botón del reset y, como decía Nacho, al final, pues, oye, no se juega más, vamos a empezar cuando se pueda la siguiente temporada. Porque, claro, por el camino hay muchos intereses y la decisión que se tome va a ser mala. Es que es imposible tomar una decisión buena. Hay que intentar que sea la menos mala. Claro, pero sí, de hecho, hace poco Rubiales, no en la última rueda de prensa, en la anterior, ya advertía del tema de los horarios. Bueno, a nosotros no nos importaría que se jugara en julio con tal de acabar la temporada, pero ya digo muy claro, vamos a ser muy listos con el horario. ¿La vamos a poner a jugar a las seis de la tarde en pleno julio a la gente? Claro, claro. Por primera vez, los pajaritos y Zorrilla van a ser el campo deseado donde vienen a jugar todos. Bueno, y no te creas, Nacho, que aquí en julio y agosto a las seis de la tarde también puede ser muy bueno. A mí me parece, pues eso, fíjate que al final Tebas podría estar contento porque se jugará para los horarios chinos y americanos, ¿no? Realmente, más que para los horarios españoles porque evidentemente es muy complicado que se pueda jugar al fútbol en España antes de las ocho de la tarde en verano. Es muy complicado y estoy diciendo ocho de la tarde siendo muy optimista. Pero luego se inventarán el llevárselo a cubierto y entonces ya en vez de fútbol once será fútbol sala y iremos cada vez derivando más y cambiando más el formato. Leyó, balón más pequeño, pero entonces ya me quedo con menos jugadores. Da igual porque se van a jugar próximamente los partidos a puerta cerrada. Es decir, que al final sí que es verdad que va a ser otra, va a ser una versión nueva del fútbol, pero lo de volver a los estadios luego es otra película que habrá que esperar también para... Marina, los propios futbolistas tendrán que parar tres veces por cada tiempo para hidratarse. Sí, 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 por supuesto. Por supuesto, lo que tú dices, los aficionados es mucho mejor, pero ya los futbolistas tienen que adaptarse a eso. Pero es que, fijaos, estamos hablando de jugar en julio y agosto la liga española, que se supone que es una de las ligas más exigentes. Después de estar cinco, seis, siete semanas parados y jugarlo, es que no tiene mucho sentido. Sinceramente, a mí me parece que, yo sé que es muy difícil tomarme ese tipo de decisiones, pero alguien tendrá que tener la cabeza y decir, señores, es que no se puede jugar, ya está, se acabó, vamos a... A ver, lo más coherente es darla por nular esta temporada y empezar la siguiente sentiembre. Lo que pasa es lo que decía Nacho, hay muchos intereses económicos de por medio, o sea, ya se han finalizado muchísimas competiciones en las que el dinero no hace ningún tipo de daño. Probablemente eso es lo que pase, pero este no es el momento de tomar esa decisión. No quieren, nadie toma esa decisión. Es decir, hasta que ya no se justifique por su propio peso, es decir, que ya te metes en junio y ya saldrá el clubial de turno, el tema de turno, o lo que sea, o Adam Silver aquí con la NBA y dirán, mire señores, que ya no hay más días, ya no hay más tiempo, se cancela la temporada. Pero si ahora sale un loco diciendo eso, no, ahora lo que estamos viendo es mucha originalidad. El otro día salió el propietario de la UFC, de las artes marciales mixtas, que le iba a hacer un test a todos sus luchadores y los que eran negativos se los iba a llevar a una isla para poder hacerlos con más, es un deporte diferente, es más accesible en sentido. Pero el tipo, si consigue eso, que es un tipo que se ha conseguido que se propone, salva el contrato televisivo. Es decir, a nivel de originalidad ahora, pues barra libre, pero el tiempo va a ir poniendo todo en su sitio y yo creo que es inabarcable. Es tiempo de soluciones imaginativas, que dicen algunos, pero luego no las aportan. En fin, que nos quedamos sin tiempo, compañeros, gracias a los cuatro por haber estado con nosotros y bueno, pues nada, seguiremos ahí pendientes, haciendo lo que podemos cada uno desde nuestra casa y cumpliendo lo que nos mandan. Así que seguiremos hablando de deporte, pero desde aquí, desde nuestras casas. Gracias a todos. Un abrazo. Gracias. Bueno, pues un abrazo a todos y aquí lo dejamos. Gracias a todos por estar ahí, al otro lado de la pantalla, en esta edición especial de la jornada. El lunes volveremos, haremos 40 a 45 minutillos de programa y ya abriremos a todos los deportes, estaremos más pendientes y con más protagonistas. Ya les avanzaremos la hora convenientemente, pero probablemente lo hagamos de 22, 15 a 23 horas. En cualquier caso, se lo anunciaremos aquí en la UCE de Valladolid y en nuestras redes sociales. Adiós, buenas noches. Gracias. Gracias. Gracias.